¿Qué es el partido de fútbol de Gustavo Aguirre? En Radio Corporación, estaba yo en la Corporación, no estaba todavía en la minería, en Valparaíso. El relator, segundo relator que estaba en el Estadio Nacional era Nelson Busto. Yo era informador de cancha, que era el trabajo más chico que hay en un equipo de periodistas deportivos. Hacían un gol, entonces yo decía, gol de Santiago Mónin. Entonces decía, vayamos al Estadio Nacional donde está jugando Santiago Mónin. Entonces yo decía, a los 37 minutos Francisco Pérez entró y hizo el gol. Ese era el informador de cancha. Además, no íbamos al estadio porque no había cupo allá. Entonces escuchábamos la radio que estaba transmitiendo y la transmisión la hacíamos del estudio. Bueno, ese trabajo tenía yo. Ellos estaban transmitiendo en Valparaíso y el partido terminaba antes. Terminaba media hora, 45 minutos antes que en Santiago, donde estaba jugando Colo Colo con Palestino. Y en eso le avisan a Nelson Bustos que su señora está teniendo su guagua y se va a la clínica. Y Nelson dijo, yo me voy a la clínica, arreglensela como ustedes puedan. Y se fue. Bueno, entonces quedamos sin nadie en el Estadio Nacional. Y era muy delicado, se pagaba mucha plata por los programas deportivos. Entonces, ¿qué hago? Dijo el jefe de estudio. Me dijo, ¿tú te atrevería a ir a relatar? Sí, le dije yo. Yo creo que es lo mismo que estamos haciendo aquí. Pero sí, le dije yo, yo voy. Ya me dijo, ándate al Estadio Nacional, al tiro, toma un taxi. Dame plata, le dije, porque yo no tengo plata. Toma, aquí está y parte en un taxi. Llegué al Estadio Nacional, entré rápidamente y llegué a la caseta por primera vez. Había un locutor comercial que era muy pesado y no voy a nombrarlo. Y estaba de comentarista Raúl Hernández Lepe, gran amigo mío también. Y llegué arriba yo. Estaba en el entretiempo. Y quedaba un tiempo completo. Entonces, el locutor este me dice, ¿y tú vas a relatar? Me dice, yo voy a relatar, por decir, claro. Entonces, pero ¿cómo si tú no tenías idea de relatar? Bueno, vamos a ver, por decir. Y Raúl Hernández Lepe le dijo, oiga, le dijo, si lo han mandado que relate, que relate. Él sabrá cómo lo hace. Me dio un empujoncito. Empecé a relatar, en ese tiempo, Atilio Kremaski, un gran jugador de fútbol de punta arena, que jugó en la Unión Española casi toda su vida, terminó su carrera en Colo-Colo. A los tres minutos de estar yo relatando, por primera vez, viene un centro de la derecha, entra Atilio, la empalma y gol de Atilio Kremaski. O sea, a los tres minutos de mi primer partido, tuve que relatar un gol. Bueno, pensaron los que estaban allá, los capos que estaban en Valparaíso, oye, el Carlos anda re bien, y ahí empecé a relatar. Me empezaron a dar partido los sábados. Posteriormente, fui, como el Pepe Abad era locutor comercial de la radio minería, me llevó, se las arreglaron y me contrató la minería. Me contrató la radio minería y ahí trabajé con Sergio Planel, hice el mundial de fútbol de Chile, que entre paréntesis algo se está haciendo ahora con la gente que trabajó ahí, hay un disco grabado mío. Me contrató la radio minería, estuve 10 años en la minería, y después el Pepe Abad se fue a la radio cooperativa. Y como andábamos siempre juntos, entonces, bueno, además yo ya era un locutor bastante conocido, entonces me contrató la radio cooperativa y me doblaron el sueldo. Estuve tres años en la radio cooperativa, me nombraron jefe de gabinete del ministro de justicia y empecé mi carrera política.